listo aquí ya cosipinzas recuerdan que se las colocó así remato arriba coso 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 y los saco en nada ya cuando sale nada aquí no me gusta rematar y ya los amarro le hago unas tres amarres para que quede bonita por el derecho miren qué chulada ya por el derecho se ve bien bonita de aquí de la parte de abajo no este no me gusta rematar porque luego queda un bordo ya de una vez le cosí la espalda pero le puse los alfileres atravesados y ya me fui bien fácil a dos centímetros con la marca de mi máquina recuerdan que no me gusta marcar se van con la marca de su máquina a dos centímetros y ya queda es importante que pongan así los alfileres porque se como que esta tela se va corriendo este y es mucho más seguro que cosas y miren no me sobró nada ni arriba ni abajo entonces ya está está lista para que se planche miren ya quedó la costurita de la espalda sus piecitas voy a ir a planchar costurita abierta de esto estas se van hacia los costados bien bonito como les enseñé en el burrito de planchar se planchan bien bonitas que no queden aquí mordidas ni nada se va jalando a planchar bien esto ya que quedó planchado entonces se las muestro ahorita nos vamos con el delantero miren estas son mis delanteras vamos a coser bolsitas antes que otra cosa vamos a ponerle su bolsita que es esta la volteo por el derecho y coloco mi bolsita que le corresponde a esta que es esta es de frente y frente este enfrentamos delanteros que es delantero y delantero ahí está y vamos a coser a un centímetro aquí me voy a ir a coser a un centímetro así todo que no me sobre ni allá ni acá lo voy a poner acostadito porque si este si necesita que esté acostadito como que la tela se va bailando yo creo por el pelo de la pana entonces mejor le hago así todos los voy a aprender paraditos coso a un centímetro pico y ya le voy a dar su costurita de carga que se los enseño allá en la máquina aquí vamos a ya le cosía un centímetro miren quedó casado de acá y de acá no sobró nada entonces ahora sí vamos a dar piquetitos con la punta de la tijera no me van a abrir la tijera porque si no se la llevan ahora sí vamos a darle costura de carga miren debo de cargarla hacia mi bolsa entonces está así así la peino y se va hacia mi bolsita esta es mi bolsita entonces la tengo que cargar acá es una costura que va aquí como a tres milímetros más o menos entonces iniciamos aquí remató dejo aguja adentro y ahí nos vamos aguja adentro y voy jalando abriendo para que quede bien bonita mi costura de carga así corroboró de que acá esté bien en este enviado hacia allá bien cargada y ahí quedó mi costura de carga entonces está lo que voy a hacer es plancharla porque ya entonces me la va a cargar hacia adentro la voy a ir a planchar así si necesitan hilvanar la hilvan a si no nada más me la planchan así bien bonito ya que esté planchada es cuando va a llevar una costura de vista miren vamos a suponer que está ya está planchada entonces tenemos que hacerle una costura de vista al ancho del piecito entonces la voy a hacer aquí de una vez le voy a ir empujando así y voy a hacerle su costuridad al ancho del pie Dejo aguja adentro Y ahí voy acomodando Ustedes me la planchan Yo aquí lo voy acomodando Pero sí me gustaría que ustedes la plancharan Así Aguja adentro Y ahí quedó mi listo Miren que chulada Ahí quedó mi costura de vista Esto Ya ahorita les enseño Cómo se va a cerrar de acá Allá en la mesa ¿Les parece? Miren aquí ya está planchadita Mi costura del centro de la espalda Y mis pinzas hacia los lados Entonces esta ya está lista Esta me va a esperar un ratito En lo que ya se la presentamos al delantero Aquí está mi bolsita Ya está la costura de vista Entonces lo que van a hacer Es voltearla así por el revés Y doblarla Así Entonces aquí ya me van a coser Yo le voy a coser a un centímetro Para que quede más larguita su bolsa Y miren Igual yo le prendo igual Los alfileres paraditos Porque algo pasa con la pana Que se quiere estar moviendo Entonces Ella no se manda Le colocamos más cerca los alfileres Y vamos a coserle a un centímetro aquí Ya que le cosa a un centímetro aquí Así La voy a colocar Así Y miren Y ya tengo que analizar aquí Si le dejé cinco centímetros ¿Se acuerdan? Que le dejé cinco en la entrada de mi bolsa Tiene que medirme siete aquí La tengo que recorrer A que mida siete Porque son dos de costado Entonces dejo aquí siete Exactamente ahí están Ajá Siete pero Desde los dos centímetros Dejo el centímetro arriba de costura Y ahí quedaron los siete Entonces Ya le coloco aquí un alfiler Aquí a lo que pide Este sí es a lo que pide Ahí está Y debo de coserle este pedacito Que me quedó arriba Para que ya no se esté moviendo Nada más le voy a coser aquí Este Para que quede Este Que no se me vaya a mover Y Le voy a coser acá abajo Y voy a remallar junto Costado todavía no lo voy a remallar Entonces coso un centímetro Remallo Y voy a coserme este pedacito A ver aquí ya tenemos la bolsa cocida Remallada y cosida a un centímetro Y cosido su partecita de acá arriba Nada más para fijarla Y no se me ande moviendo Aquí lo que voy a hacer ahora Es fijarla de aquí Solita No le voy a poner aún la espalda Hasta que ponga el cierre Aquí le voy a coser a un centímetro igual Nada más para fijar mi bolsita Y donde hay bailando Así Voy a ir a coser esto Igual en esta También tienen que colocarla a lo que piden No la forcen para que no quede torcida Así Y le voy a coser en el centro Ahorita les voy a explicar Lo de el cierre Aquí ya tenemos Este Ya voy a ir a coser eso Entonces miren Lo volteamos así Para lo del cierre Necesito ya Ir a coser Donde va a ir mi cierre Aquí le voy a Colocar así Igual Cazo bien la parte de arriba Cazo bien aquí abajo Y voy a colocar mi cierre Aquí está mi cierre Dejo Recuerden que dejamos un centímetro arriba Para colocar la grapa del cierre Entonces así Y aquí coloco mi cierre Levanto la patita Y le marco aquí Nada más le voy a poner aquí un puntito Así Abajo donde está la grapa Así Para que sepa que voy a coser con puntada 4 Aquí Y de ahí me voy a ir Con puntada 3 Esto es lo que hago en todos los cierres Voy a poner puntada 4 Remato con la 3 Me voy cosiendo Hasta rematar con la 3 Esto va a ser a un centímetro Recuerden que dejé un centímetro Después que haga eso Voy a ir y abrir costuras Planchar costuras abiertas Le voy a quitar el hilván de aquí arriba Para ya presentarle la aletilla Miren aquí ya tenemos Este planchadito Y aquí quebrada la costura para el cierre Y ya la tengo lista Ahora sí Nos vamos con la aletilla Que es esta Ya la remallé Recuerden que se remalla por el derecho Y aquí va de este lado Siempre tengo que analizar De qué lado va a ir su aletilla Por eso lo analicé antes Para colocarlo Si lo hubiera cortado diferente Me sale al revés Por eso teníamos que analizar esto Tenía que quedar derecho con derecho Ya lo tengo Entonces voy a coserla primero De este lado Aquí Y como ya tengo quebrada mi marca Entonces va a ir aquí Así Y me voy a ir todo esto Hasta mi remate Que fue este Miren Por eso dejé más largo Por eso dejé más largo Mi aletilla Y voy a rematar exactamente aquí Donde remate Donde descosí Ahí voy a coser Pero siempre bien Y ya lo tengo todo presentado Con los alfileres acostaditos Voy a coser Remato Coso Y remato hasta aquí Para que quede mi aletilla Ya que este Haga eso Le voy a dar costura De carga De este lado Ahorita se los muestro Allá en la máquina Ya este Vamos a seguir con esto Para ya después Irnos con las trabillas Aquí ya lo tengo cosido Entonces lo que voy a hacer Es pisarle la costurita De carga Hacia mi aletilla Miren Aquí ya lo tengo peinado Hacia allá Lo voy a rematar aquí Así Vamos cosiendo esto Abriendo Y pisando aquí Aquí le levanto Para poder este Pisar La costurita Sería mi costurita De carga Para mi aletilla Ahora si Este se va a ir A planchar Hacia allá Lo plancho Y ya les presento Como vamos Les enseño Como vamos a poner el cierre Aquí ya está listo Miren Ya está aquí Su aletilla Bien bonita Con su costurita De carga Y bien planchadita Ahí está Entonces Ahora si Nos vamos con la otra parte Esto siempre Lo analicé En donde iba a quedar La aletilla De acuerdo a mi modelo ¿Sabes? Entonces ahora si Nos vamos a poner el cierre De este lado De este lado Tendría que quedar La costura Por dentro Entonces Aquí Siempre empiezo Por la grapa Así Lo coloco Y volteo Porque me gusta Que esta costurita Quede por dentro Entonces Volteamos Así Y colocamos Así El cierre Para que quede En mi quiebre Entonces Como quiero rematar De este lado Quiero Voy a ponerlo así Para que me Coincida Mi costura Así Prendo Prendo alfiler Aquí Checando la grapa Así Pero checo Si quedó bien Si no La bajo Un poquitito Vamos a hacer Un lado este Para que no me estorbe Ahora si ya Andale Eso me estaba estorbando Lo bajé Y ya quedó Mucho mejor Miren Ahora si Ya checo bien Y ahora si Quedo mi grapa Entonces De ahí Me voy Para arriba Pegadito A mi cierre Coloco Mis alfileres Esto Lo pueden Hacer En los pantalones De dama O de caballero En el de caballero En el de dama El recto Les enseño Otra técnica Para poner esto Sale De la Aletilla Sale De la misma De la misma Prenda Aquí Esa parte Por eso Quise Trabajarles Esta Aletilla Diferente Para que Aprendan Las dos técnicas Miren Ahí quedó Así Debe de estar Cocidito Ahorita Lo que voy a hacer Es ir a coserlo Con el pie Para cierre Normal Nos vamos a ir A la máquina Para que vean Como coso Esto Miren Aquí Bajamos bien Este El que les digo Que hay que Bajarlo Ya lo bajé Para que no Me han Destorbando Y vamos A coser A partir De mi remate Entonces Coloco El piecito Este Que es Para esto Para pie Para cierre Normal Y lo coloco Así Aquí Quito Este alfiler Si ustedes Consideran Que se les va A mover Lo ilvanan Remato aquí Dejo Aguja Adentro Quito Alfiler Y me voy Siempre Para eso Es este pie Aguja Adentro Yo ya No lo ilvané Ya me lo eché Así Pero ustedes Si quieren Lo ilvané Aguja Adentro Levanto Pisa lienzo Para bajarla Para bajar El cierre Bajar La cabeza Del cierre Si no No me va A permitir Coser Ya está Abajo Entonces Ya aquí Me voy Derechito También Otro Poquito Dejo Aguja Adentro Y ya Me voy Junto A mi Cielo Y ahí Remato Con toda La calma Del mundo No Adielas Correte Para que Quede Todo Bien Bonito Entonces Miren Ahí quedó Pegadito Así Debe De Quedar Pegadito Si Si Me quedó Desfasado De Acá Abajo Entonces Lo Vuelvo A Hacer Miren Si Se Dan Cuenta Me Quedo Abierto Voy A Descoser Este Pedacito Y Lo Voy A Pegar Porque No Me Gusto Entonces Descoso Este Pedacito Para Volverlo A Hacer Aquí Ya Tenemos Cocido Miren Ya Quedó Mucho Mejor Me Gusto Más Esto Me Gusto Más Como Quedó De Pegadito De Cierre Cierre Ya Pasarle Su Costura Por Dentro Acómodo Bien Maletilla Porque Si Se Dan Cuenta Se Estaba Saliendo De Allá Arriba Aquí Bien Bonito Y Voy A Prender Alfileres Aquí Debe Cruzarme Un Centímetro De Aquí Para Acá Ya Quedo Cruzadito Para Que Quede Bien Tapado Mi Cierre Aquí Abajo No Va Cruzar Nada Miren Tiene Que Quedar Así Perfecto De Aquí Que No Se Forza Ni Nada Entonces Lo Que Hago Ya Es Poner Alfileres De Este Lado Así Y Ya Me Está Mi Grapa Aquí Está Mi Grapa Le Marco Aquí La Siento Y Ahí Quedo Ahora Debo De Dejar Aquí Medio Centímetro De Aquí Hacia Adentro Así Y Colocar Mi Regla Ahí Medio Centímetro De Aquí A La Regla Ahí Está Listo Es Cuando Voy A Marcar Yo Lo Calculo Nada Más Es Cuando Le Marco De Este Lado Así Y De Aquí Me Voy Para Arriba Recto Así Porque Ya No Podía Llegar Porque Mi Regla Ya No Daba Más Ahí Está Ahí Quedó Mi Curva De Mi Cierre Voy A Coser Primero Voy A Coser La Aletilla Con El Cierre Que Es Esta Con Esta Tengo Que Que Fijar Primero El Cierre Sino Como Mi Costura De Vista De Enfrente Va Más Ancha El Cierre Va A Quedar Ahí Bailando Vamos A Coserle Este Con El Piecito Normal Ya Que Este Cocido Eso Es Cuando Lo Volteo Y Me Con Que Pes Que En El Cierre No Tienen Que Ir Tan Pegadito Como El Otro Lado Aquí Me Voy Acomodo Este Porque Está Para Allá Lo Acomodo Que Vaya Derechito Y Aquí Pasó Perfecto Miren Ahí Quedó Bien Bonito Entonces Ya Quito Esto Quito Los Bigotitos Los Hilos Y Me Voy Para El Derecho Pero Este Si Tengo Que Analizar Si Si Me Queda Bien Así Porque Voy Cociendo 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 Y Tengo Que Checar Que No Me Vaya A Morder La Grapa De Este Lado Está Perfecto El Pie Si No Tendría Que Bien Aguja Adentro En Lo Que Hago Mis Curvas Así Aquí alfileres y ahora lo que sigue es ponerle esta parte esta pieza estaba ir aquí y va cocida aquí la prendo y va a ir cocida en esta en el otro lado que fue este nada más va en la aletilla de mi costurita ya voy agarrando todo así y ahorita lo voy a ir yendo ya no le voy a poner alfileres ya nada más me voy así igual con este piecito porque como está el cierre no me permite no me permite coser de foca dentro recuerden que jalan los hilos cuando no les permite cuando no les para que no se atasque su máquina cosemos y ahí nos vamos con cuidadito para que no muerdan su falda aguja adentro y rematamos aquí ahí quedó ahí está listo y ahí quedó la aletilla miren aquí me quedó mordidita no me gusta ya saben que no me gustan estas cosas voy a descocerle y le voy a estirar para que no quede la mordidita ya miren quedó mucho mejor miren ya no está la mordidita así me gusta que quede todo bien bonito ahora sí nos vamos a coser el rematito si no esto va a andar ahí bailando y vamos a rematarle aquí a donde pide lo rematan lo acomodan bien miren lo voy a colocar aquí en la mesa para que lo vean y vamos a rematarle aquí así voy a agarrar la pestañita de abajo aquí a veces lo hacen de este lado y le dan un rematito aquí con la como los de caballero le dan un rematito aquí pero en este caso le voy a rematar aquí entonces remato así con este mismo piecito así nada más para que no se vaya a andar bailando esa aletilla ahora sí nos vamos a la mesa para lo que sigue aquí ya quedó puesto mi cierre bajamos mi cierre y ahí quedó la aletilla miren aquí quedó la que va doble y aquí está la sencilla y ya quedó chulo mi cierre listo y ya queda por acá ahora sí entonces nos vamos con los costaditos ya que quedó esto me voy con mis costados esa por el derecho y esta por el revés así así miren derecho con derecho voy a coser costados a dos centímetros si dejé dos centímetros voy a coser dos este costados sin que me sobre arriba ni que me sobre abajo y me voy con la marca de mi máquina a dos centímetros voy a remallar junto ustedes lo van a coser costados y es cuando pueden probarla cosen costados se la prueban lo planchan hacia va a pedir hacia atrás lo planchan hacia atrás y se los prueban esta nueva costuras abiertas porque como la bolsa carga hacia atrás lo me gusta plancharlo hacia donde lo pide porque si lo abren la costura se forza y se ve todo ahí feo entonces coso costados y este ya es cuando se prueba si le queda bien ya le corto un centímetro y lo remallo a un centímetro porque esto se ve feo con más de costura entonces lo que voy a hacer coser a dos probarla si quedó bien le corto un centímetro y remallo costados y plancho hacia atrás a ver miren aquí ya quedó este mis costaditos cosidos y plancharitos hacia atrás como les digo porque para allá me está mandando la bolsa aquí es algo muy importante que tiene que quedar bien casada la la letilla que cosí tiene que quedar bien casada aquí en la parte de arriba me di cuenta que este al coserla se me fue moviendo y quedó más abajo y aquí quedaba escotada me quedaba corta de aquí eso es importante porque cuando ponga la pretina me debe de quedar parejito aquí si esto queda más abajo entonces ya no me gusta tiene que estar recortando y no no es el caso tienen que colocar bien la letilla para que ella pueda pasar mi pretina derechita y mi pretina aquí derechito ahora sí ya que quedó todo esto miren se las presento por el derecho ahí están aquí están sus bolsitas y aquí está mi cierre ahí están listo el cliente entonces lo que sigue es poner la pretina aquí pero antes pues hay que coser las trabillas miren esta la vamos a dejar un poquito por aquí y miren aquí ya tengo mis trabillas cosidas este voy cosiendo remato coso remato y meto la siguiente para no estar cortando el dedo y así es mucho más fácil miren aquí ya tengo la tira de de trabillas entonces les voy a enseñar a voltearlo ahorita lo que voy a hacer es remallar de una vez el dobladillo remallo dobladillo y remallo solamente una parte de mi pretina voy a remallar una parte remallo dobladillo traigo el desarmador para enseñarles a trabajar ahí están mis trabillas entonces yo lo que hago es colocarlo así colocar la costurita en el centro y marcarlo con la uña así y luego ya me termine mi desarmador así y ahí le voy metiendo lo hice de uno y medio para que costara menos voltearla uno y medio para coserlo a uno y ahí nos vamos miren tiene que ir la costura abierta entrando pero costura abierta así y aquí lo jaló ahí ya quedó la costura abierta miren ya nada más sería una plancha de este lado tengo que ver hacia donde peina ya vieron que para arriba se despeinó entonces ahí tiene que estar peinadita las voy a voltear las voy a este a planchar y después ya las voy a ir colocando aquí aquí tengo que ver a donde me está pidiendo a me la está pidiendo exactamente aquí donde está su bolsita le voy a coser aquí a un centímetro esta pero les voy a enseñar bien ahorita nada más volteo plancho y se las traigo aquí ya las ya las presenté miren ya las las tengo volteadas y planchadas las tengo que analizar hacia donde peinan recuerdan entonces tengo que checar si van a peinar hacia abajo entonces es cuando ya la volteo así ay si es así para que peine hacia abajo así tienen que analizar todo eso hacia dónde va a peinar esta va a quedar volteada hacia arriba entonces tiene que peinar hacia abajo ahí quedó entonces ya está bien igual así voy a analizar todo aquí tiene que estar una aquí lo que hice fue esto miren puse una en el mero centro luego de aquí aquí dividía la mitad y aquí le puse la otra voy a ir a coserle aquí abajo aquí abajo aquí abajo a un centímetro para después ya presentarle mi pretina ya cuando presente mi pretina aquí ya lo abraza listo aquí ya tengo fijadas todas mis trabillitas miren ya no les corté nada ya nada más les ampareje porque ya vi que a esa medida de nueve centímetros me iban a quedar bonitas ese largo me gustó si ustedes las quisieran más largas más anchas ya ustedes las van modificando como a ustedes les guste entonces ahora sí nos vamos tenemos que poner esta pretina así esta se va a coser con esto así como están lo vamos a colocar aquí y voy a ir volteando lo acá se acuerdan que me gusta coserlo de este lado para ver mis costuras este tiene que estar así y voy a ir prendiéndolo esta tela se estira espana pero es estrecho entonces lo que tengo que hacer es este ir prendiéndolo así con las alfileres paraditos para que me y cerquita para que no se me vaya este estirar mi cintura y le quede grande después así así me voy a ir todo el ruedo así miren este va planito todo esto todo esto en la trabillita va a ir aquí esto va hacia los costados lo presento todo y se los muestro miren aquí este dejé la añadida de mi falda se acuerdan que la añadí de la espalda pero no va a haber problema porque ya cuando la trabilla suba lo va a tapar perfecto pero de todos modos le dejé aquí la costura para que no me saliera por acá toda fea de este lado del otro lado entonces casé mi costura de mi de mi pretina con mi costura de mi falda de la espalda y ya me fui presentando para un lado porque no me había percatado que no me acordaba que le había añadido entonces nos vamos para un lado todo aquí le voy a poner otro en medio así y nos vamos todo cosiendo hasta acá miren ya lo presenté aquí apenas me dio lo bueno entonces ya que de aquí me voy a ir cosiendo todo un centímetro todo 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 miren aquí también ya lo tengo la esta se va a ir para un lado hacia donde la planche todo a un centímetro hasta acá y aquí si se dan cuenta ya me sobró un poquito más pero es para para encajonar mi faldita más acá porque es con la pretina pasada apenas me dio con 20 centímetros se dan cuenta que fue lo de cintura más 20 y me está dando perfecto entonces coso y regreso miren miren aquí ya quedó esto ya pegado ya quedó acá mis trabillitas ahora lo que sigue es fijar mi trabilla de la parte de abajo porque si si se dan cuenta cuando compran un pantalón o una falda con trabillas tiene fijadito aquí abajo y ya luego sube porque si no aquí la trabilla andaría así para arriba y para abajo entonces al ancho del piecito voy a darle una cosida aquí abajo igual aquí al ancho del piecito le doy otra cosida aquí abajo a todos les voy a dar subiendo esto para no molestarlo este y para no agarrarlo y ya le doy su fijada ya que le haga eso voy a agarrar voy a doblar un centímetro aquí y voy a subirlo aquí derechita así se la voy a fijar antes porque luego cuando lo quiero coser así con esta está muy gruesa la tela entonces voy a doblarlo y ya le voy a dar una cosida aquí arriba igual a todas le doy su fijada aquí abajo y luego me voy para arriba bien bien derechita que no me vaya a quedar torcida así y ya le coso aquí arriba aquí arriba traten de ponerle una aguja del catorce porque si no se les va a quebrar la aguja esta la estoy manejando con aguja del once porque no está tan gruesa pero aquí como voy a coser grueso si necesito poner una aguja del catorce para que fije bonito entonces hago eso estas dos costuras y ya regreso para venir a encajonar miren aquí les muestro cómo se hace aquí al ancho del piecito voy a coser aquí abajo entonces coloco mi piecito bien pegado en la pretina de acá arriba y ahí quedó y aquí voy a rematar ahí quedó ahí está mi costura al ancho del pie y aquí nos vamos a coser la parte de arriba entonces doblo mi pretina bien derechita miren yo yo veo aquí abajo que esté bien derechita encima de esta y doblo acá arriba doblo aquí arriba así un centímetro tengo que ir a la línea que ya tengo quebrada de mi pretina porque es ahí donde va a doblar ahí quedó perfecta miren es cuando ya le coso acá arriba tiene que estar el centímetro bien bien alineadito así y ya le remato aquí arriba bien rematadito para que no se les vaya a descoser después y ahí quedaría miren y ahí queda bien bonito así termino y ya me voy a la mesa listo miren ya quedó quedaron sus trabillas ya bien planchaditas y aquí también ahí están las tres aquí le planché esto hacia arriba recuerdan que para poner pretina me gusta tener esto planchadito bien bonito para que sea mucho más fácil trabajarlo ahora sí ya quedó aquí vamos a analizar cuánto más o menos le cruza porque tiene pretina pasada entonces vamos a ver cuánto más o menos le cruza pero miren aquí más o menos le calculo como cuatro centímetros que le sobra de aquí para acá entonces serían cuatro aquí más uno de costura serían cinco lo que le estaría cortando voy a doblar mi pretina así así como la otra para así vamos a ver primero le voy a marcar para después poder cortar entonces serían cinco ya si ustedes la quieren más cruzada pues ya no lo dejan más pasada casi no así entonces le doblo así como ya la tengo bien bien alineadita y aquí nada más le voy a cortar me voy a ir al ojo lo voy a ir derechita listo entonces ya tengo en mi costura cómo va a quedar y voy a abrazar tengo que checar si no me quedo desfasado recuerdan antes de antes de abrazar miren me quedó muy bien aquí no está desfasado ni nada tiene que quedar exactamente encima de esta de la pretina de abajo la pretina de arriba ahí quedó ahora sí nos vamos a abrazar se acuerdan que es un taquito como me enseñó mi maestra que hiciera taquitos entonces le voy a esto va plano la pretina de abajo va a plana luego así doblamos y doblamos todo tiene que quedar en medio después abrazamos así y lo voy a colocar aquí un alfiler atravesado así para que no se mueva este me voy a ir todo hasta allá y respetando un centímetro hasta aquí remato al centímetro giro remato y me voy para abajo a ver aquí vamos a empezar miren empiezo rematando acá a un centímetro porque es lo que dejé remato y me voy para abajo aquí voy a voy a llegar hasta el centímetro y dejo aguja adentro giro y me voy ahora sí me voy todo derechito hasta que me encima esta costura me lo presenté de este lado porque tengo que irme encima de esta costura remato dejo aguja adentro y me voy a ir aquí encima cruzo el cierre más o menos esta distancia que son ahorita lo mismo más o menos es la distancia que le vamos a dejar del cierre para acá le dejé como 5 exactamente son 5 centímetros lo que le dejé hasta ahí van a rematar entonces quito esto y tengo que recortarle para checar si me quedó si me quedó bonito ahorita le voy a recortar aquí lo voy a voltear y ya les muestro si este para cómo quedó aquí recortamos así miren ahí está entonces aquí ya lo voy a voltear va a quedar todo bien encajonadito aquí le tengo que meter una tijera chata si no me rompe la tela no tiene que ser puntiaguda no le meto la de tela porque está más puntiaguda esta es la de papel así y ya tiene que quedar el cuadrito bueno miren que chulado así de encajonadito tiene que quedar ya después le afinamos con una aguja de máquina le sacamos bien los piquitos pero así encajonado 5 centímetros o 6 para que abracen bien acá y miren ahí queda por el derecho ya que quedó ese lado entonces me voy de este lado vamos a doblar esto igual otro taquito así esto va va este así plano doblamos y tenemos que doblar así 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 y así miren bien todo queda en el centro así no tengo que llegar acá porque si no lo puedo coser como voy a abrazar así voy a abrazar y volteamos porque debo de coser sobre esta aquí la alineo bien alineadita aquí checo que que no esta cosa no se venga para acá para no coserla entonces lo voy a coser lo voy a doblar un poquito así así y ya lo dobló entonces ya quedó mucho mejor ya no voy a agarrar tanto ahí no tengo el peligro de pescar la la falda la letilla perdón así así bien alineadito para que todo les vaya quedando bien bonito aquí me voy a ir hasta acá para que abarque hasta donde empieza el cierre y quede todo eso abrazadito me voy empujando para que todo eso quede adentro hasta aquí voy a llegar así igual me voy a ir remato coso remato giro remato y me voy para allá abajo entonces aquí vamos a empezar de este lado mire entonces aquí remato me voy voy a empujando porque está todo esto está gordo voy ayudándole a la maquinita ahí voy exactamente encima y llego hasta aquí donde tengo mi alfiler remato dejo aguja adentro y giro así y ahí me voy ahí está entonces aquí quito alfileres ay quito alfileres estos y corroboro si no mordí exactamente me quedó bien entonces esto ya quedó vámonos a la mesa para enseñarles yo ya le voy a cortar pero si ustedes tienen duda de que como vaya a quedar voltean primero y luego cortan porque luego cortamos y sucede una sorpresa que quedó mal y ya le mochamos entonces mejor corroboran que haya quedado bien y después le cortan ahora si vamos jalando y miren quedó muy bien esto jalamos jalamos este le sacamos las puntitas y listo ahora si ya quedó no mordió ni nada quedó muy bien entonces vamos a colocarlo así para que vean cómo quedó ahí está y ahí subimos miren qué bonita quedó su pretinita pasada entonces ya aquí iría su botoncito ahora lo que nos falta es este abrazar su pretinita de acá la faldita va al derecho así y aquí le voy a dar un piquetito a exactamente donde remate le voy a dar un piquete meto aquí la tijera y doy un piquetito miren aquí así y le doy un piquetito para que baje aquí ya bajo mi pretina así lo mismo le voy a hacer en el otro lado lo volteo y le voy a cortar a la pretina y le voy a cortar a la pretina ahí exactamente donde remate por eso es importante que remate bien bonito y checan que no vayan a agarrar faldita para que no le vaya a dar un piquete ahora sí ya quedó esto nos vamos a ir cosiendo la parte de aquí abajo vamos a ir así a como lo pide la falda lo coloco pongo esto así encima doblo esto para que quede así guardadito volteo y es cuando le prende prendo el alfiler en la parte de aquí abajo va la costura en el mero cañito así bajo volteo y le voy a coser aquí así bajo a lo que pide eh volteo y le voy a coser aquí aquí me voy a ir en las trabillas porque miren me voy cosiendo y voy a rematar hasta aquí luego volteo acá la trabilla y me voy aquí de aquí para acá así nos vamos a ir aquí volteo vamos a ir por partes y así todo el ruedo lo voy a presentar aquí ya está todo presentadito miren aquí cuando termine también igual le metí esta cosita se la meto para que no se vea fea y volteo y la doy y la presento aquí así entonces ya que tengo todo esto listo recuerdan que los alfileres los ponen por el derecho voy a voltear mi falda al revés y voy a empezar a coser miren aquí en mi máquina empiezo a coser así voy a rematar hasta aquí voy a empezar a rematar aquí saco alfiler y voy a ir cosiendo en el mero cañito cañito voy a coser aquí en el cañito en este voy a ir quitando alfileres y cosiendo y ya aquí remato si ya no puedo pasar aquí remato y luego volteo la trabilla y voy a rematar aquí y ya me voy así por pasos ya quedó este la costura que le puse aquí abajo miren ya quedó bien su costura en la parte de aquí abajo todo bien cosido todo esto bien chulo ya de acá atrás también aquí está su costura toda la parte de abajo ya quedaron sus trabillas y les muestro de aquí adentro para que vean que ya quedó todo tiene que quedar todo bien abrazadito así miren no me debe de quedar este ni más chiquito de un lado ni más grande de otro todo parejito ya que queda esto entonces nos vamos con el ojalito este el modelo trae uno de de metal pero de metal este plateado pero yo tengo este le vamos a poner este lo llevaría aquí le tengo que marcar en donde inicia miren así lo vamos a colocar aquí lo voy a poner aquí boca arriba para que vean este dejo de un centímetro acá de este lado como uno y medio más o menos viendo el modelo como uno y medio aquí marco donde inicia y marco donde terminar así de lado y lado y luego le marco en el centro yo ya me voy al ojo ya si ustedes se van tienen que marcar exactamente la mitad y aquí es donde voy a hacer mi ojalito ahí ya que está marcado lo voy a ir a hacer a la máquina y aquí ahora me estará yo faltando el dobladillo recuerdan que me gusta marcar así si el dobladillo es de 3 voy a ir marcando 6 6 en todo el ruedo así y luego voy a doblar aquí y me gusta prender los alfileres hasta acá arriba para planchar en el mero quiebre hasta acá arriba me voy así aquí prendo y luego voy a planchar aquí en el mero quiebre para después coserle el dobladillo aquí va a ir a máquina este dobladillo de máquina y me voy a ir aquí abajito del remadeado en todo el ruedo si ustedes tienen que poner los alfileres así parados yo en mi caso lo voy a poner así porque mi tela está estirando así para que no tenga problema entonces los voy a poner así todos ya que planche los pongo así porque no me gusta ponerlos así y luego planchar porque se me va a marcar entonces hago este procedimiento hago el dobladillo el ojal y ya se las muestro terminadas aquí ya le hice su ojal miren entonces donde van a poner el botón es donde termina el ojalito volteo y aquí es donde marco así es aquí donde voy a poner el ojal porque luego me lo andan poniendo en el centro y anda bailando la tela aquí puse el hilo en 4 y es así como voy a poner el botón aquí ya terminé de poner mi le di varias vueltas aquí ya no hubo necesidad de hacerle un anillo al botón porque ya tiene patita en estos casos nada más se le pone el botón y este no de ahí remato en la parte de abajo le doy varias vueltas para que no se les vaya a descocer igual aquí le doy como tres rematitos que luego ya andan este dejando el botoncito tirado entonces bien rematadito le doy tres remates y ya le corto a esta faldita ya quedó lista miren aquí ya abrocho su botón y ya quedó bien bonita ahí está listo ahora lo que me falta es planchar dobladillo si se dan cuenta como es una tela que estira se como quedó dobladillo voy a ir a planchar bien bonito esto para que se lo ponga en el maniquí miren pero ya quiero que vean que ya quedó bien bonita el brazo y adelante a última se le vio bonito el corte en la espalda este corte se lo vio bonito y se lo ponemos al maniquí y ya se los mostramos listo listo ya tenemos terminada la falda ya ahí está miren cómo cambia el acabado con la plancha ya el dobladillo quedó bien planchadito y se ve mucho mejor ya este para planchar las caderas me ayude con las tusas y el burrito de planchar planchando bien todo el ruedo y con trapito para que quede bien planchadito así llegamos al final de este vídeo les invito a seguirme en mi canal a suscribirse y a darle like para que para que podamos llegar a muchas personas nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias por llegar al final